¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en esta mañana para el estudio diario, el devocional diario de la Biblia, un capítulo diario en el programa de Reavivados por su Palabra. ¿Qué bendición? Tienes tu Biblia, leamos juntos el libro de Jonás, capítulo número uno, sacamos lecciones prácticas sencillas para tu vida de bendición. Suscríbete al canal, te invito a que te suscribas, dale like al video, compártelo también, crecemos también y lleguemos a mucho más con el estudio de la Biblia. No es otra cosa más que el estudio, el repaso de la Palabra de Dios, del pan diario que necesitamos. Quédate hasta el final, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y hoy vamos a estudiar un capítulo de tu Palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Estamos iniciando el libro de Jonás, un maravilloso libro, también para y un mensaje oportuno para ti y para mí. Jonás huye de Jehová. Así que vamos a descubrir este hombre. Dios tenía un encargo y él huyó, huyó de Jehová. Dice así, vino Palabra de Jehová a Jonás. Dios lo está llamando. Dios dice, Palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Así que ponga usted su nombre ahí, no sé cómo usted se llame, pero esta es Palabra de Jehová para usted en este momento. Para mí, Palabra de Jehová que vino a Eliasí diciendo, Palabra de Jehová que vino a Marta, que vino a Juan, que vino a Moisés, que vino a Elías y que vino a, ponga usted su nombre ahí. Porque esta es Palabra de Jehová. Jonás ya no existe, pues ya murió desde hace miles de años, pero la Palabra de Dios está vigente. La Palabra de Dios permanece para siempre. Así que, ¿qué es el mensaje para usted? Aquí está el mensaje para mí. Dice, ¿cuál es? Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Dios te dice, levántate y haz algo. Predica el Evangelio. Predica al Nínive de tu vecino. Predica al Nínive de tu ciudad. Predica al Nínive de tu amigo. Predícale, anúnciale. No te quedes callado. Dale el mensaje. Advierte el mensaje, porque Dios te está mandando. Nadie más te está mandando. Jehová dice, levántate ahora. Tanto tiempo estás sentado sin hacer nada y solo, tal vez, criticando, solo señalando en la iglesia, señalando los errores de los demás. Ahora Dios te dice, levántate, ve y pregona y anuncia. Este es el mensaje directo, contundente, porque tantos años has pasado sin predicar el Evangelio. No estoy diciendo de púlpito. Estoy diciendo que tú vayas con alguien. Personaliza el mensaje. Ve con alguien. Háblale de Cristo con tu amigo, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu compadre. De eso te estoy hablando. Porque no todos podemos predicar en púlpito. Pero todos podemos abrir los labios para anunciarle a otros. Así como tú platicas de algún famoso deportista, de algún político. Así como tú lo hablas con esa seguridad y lo defiendes. Así defiende también el bendito Evangelio de Cristo, pues. Este es el mensaje. Hoy muchos están durmiendo y han pasado años. Están dentro del templo, dentro de la iglesia, pero no están pregonando. Solamente son observadores. Y Dios esta mañana te dice, levántate ahora y pregona. Es el mensaje tan claro. Así como Dios le dijo a Jonás, deja de estar ahí durmiendo. Deja de estar ahí mirando. Deja de estar ahí contemplando. Levántate y ve y camina. Es un esfuerzo. Es un sacrificio. No es fácil, pero levántate. Un mensaje. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y hay una nave para partir a Tarsis, pagando su pasaje entre ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Sí se levantó, pero para darle la espalda a Dios. Sí se levantó para rehuir de la misión. No te levantes para rehuir de la misión del Señor. No te levantes para irte de la presencia de Dios y de cumplir el meta, la meta y el propósito de Dios. Porque Dios es el que te está llamando. Jonás huyó y dijo, no quiero responsabilidades. Tal vez no quería el pueblo de Nínive porque era terrible, era sanguinario. Pero aún así, por eso Dios te llama. Por eso Dios quiere que hablemos. Porque el mundo está terrible. Hay violencias, hay pecados, hay lujurias. Por eso Dios nos levanta para que avisemos, no para que callemos y huyamos. Y entonces dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la mar. Dios tiene el control. Dijo, ¡ah, te vas a huir de mí! Y Dios, dice, levantó una tormenta grande y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron el mar a los enseres que había en la nave para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Muchos somos como Jonás. Al ver todo lo que está sucediendo en el mundo, te echas a dormir. Ah, con que yo vaya a la iglesia estás durmiendo. Ah, con que yo no, estás durmiendo. Te echas a dormir. Cuando el mundo se está perdiendo, anuncia el evangelio. Comparte este mensaje, si tanto es, compártelo. Para que alguien o alguno escuche que Dios viene pronto, hay un juicio. Levántate, no para huir de tus responsabilidades que Dios te está poniendo, sino para poder cumplir con ellas. Y entonces dice, y aquel se echó a dormir. Como diciendo, no me importa lo que está sucediendo alrededor. ¿Qué me importa a mí que el mundo se hunda? ¿Que el mundo se destruya? ¿A mí qué me interesa? Es el mensaje que damos ahora, porque más del 75% de una iglesia que son miembros, no están pregonando, están durmiendo. Se han bajado al dormir. Mientras que el mundo y las tempestades están por todos lados, estamos durmiendo. Dios nos manda a despertarnos y Dios permitirá que algo pase para levantarte de tu sueño espiritual y pregonar, porque es lo que Él nos ha mandado, a pregonar y anunciar el evangelio. Entonces dijeron uno de sus compañeros, versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Le dieron, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros si no perecemos. Otro mensaje, dijo a alguien, el patrón de la nave que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, ni con Dios, y le dice, ¿qué andas haciendo dormilón? Es para que tú estés predicando. Muchas veces los de afuera nos forzarán a que hablemos. Muchas veces aquel que se está perdiendo te dirá, clama a Dios por nosotros. ¿Por qué tenéis que esperar eso? Clama a tu Dios para que no perezcamos. Mira, el grito de la sociedad, el grito del mundo es, clama a tu Dios, ¿para qué? Para que tenga misericordia de nosotros. Pero ¿por qué tenéis que esperar si Dios nos ha puesto para ser sus sentinelas y sus pregoneros del evangelio? Y entonces, uno ajeno le dice, oye, pues clama a tu Dios, hombre, en vez de estar durmiendo allí. Y entonces dice ahí, y dijo cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9 le dice. Y él respondió, soy hebreo y temo a Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en gran manera y dijeron, pues ¿qué has hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Es que le obligaron a decir a él, ¿quién eres? ¿Por qué la gente nos tiene que obligar a decirnos quiénes somos? Tú y yo tenemos que decir quiénes somos, a quién servimos y hacia dónde vamos. Porque la gente va a preguntar, pero no necesitamos que nos lo pregunte, sino que nosotros mismos tenemos que tener nuestra identidad clara y sencilla delante de Dios. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás dando este mensaje tan especial? Y él dijo, soy hebreo. Y aquellos hombres te vieron. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se va introduciendo más y más. Entonces, él respondió, tomadme y echadme al mar y el mar os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es la pregunta, la pregunta que él está haciendo. Pero entonces la respuesta ahí, él les dijo, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Él estaba seguro. Muchas veces por nuestra causa, muchas veces problemas hay, porque no estamos pregonando, porque no estamos anunciando, porque no estamos predicando. Es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo que tú estés listo. Y entonces él, versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y el versículo 15 dice, Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Y es la evidencia de que un Dios todopoderoso tiene el control. Lo tiraron al mar y el mar se aquietó. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. La gente está sensible. La gente quiere conocer de Jesús. Claro que hay gente que no quiere, pero la mayoría quiere conocer. Aquel que está sufriendo, aquel que está por situaciones difíciles, está sensible, quiere conocer, quiere adorar a Dios. Pero entonces es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertarnos del sueño, es tiempo de alzar nuestra voz y de pregonar el Evangelio. Y entonces dice, versículo 7, Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Aún la misericordia de Dios. Con este profeta rebelde. Y Dios dijo, él tireme a mar, no me importa. Era para que hubiera pregonado y diciendo, señores, perdóname, Señor, me regreso y voy a pregonar. Él dijo, tireme, ¿qué me interesa a mí? Pero aún allí, Dios tiene misericordia, y lo preparó un pez para que lo tragase y lo mantuviese con vida. Muchas veces, aunque a veces no queremos pregonar, muchas veces, aunque huimos de nuestras responsabilidades, Dios tiene misericordia. ¡Qué bendición saber eso! ¡Qué bendición! Pero ¿por qué esperar al que el Señor nos aviente al mar? ¿Por qué esperar que el de afuera nos pide, oren por mí? ¿Por qué esperar todo eso? Tenemos que hacerlo desde ahora. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por decirnos que a veces estamos dormidos y por permitir que nos despertemos aún en medio de la tempestad. Ayúdanos a pregonar tu evangelio. Ayúdanos a ir a Nínive. ¿Para qué? Para anunciar de que Cristo viene pronto. Danos de tu bendición y oramos por cada familia también. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en el capítulo número 2 del libro de Jonás. Bendiciones.